Efectivamente, justamente el día sábado hemos comenzado con el nuevo año de capacitaciones en lo que es bomberos voluntarios. Nosotros hemos llamado a inscripciones y bueno, tenemos un total de 20 inscriptos, los cuales ya han comenzado con las capacitaciones a bomberos voluntarios, los cuales llevan un año de capacitación para después poder ir a rendir los exámenes de competencia de la Federación Misionera de Bomberos Voluntarios. ¿Cuáles son los requisitos para poder anotarse? ¿Hay gente que todavía se puede sumar? ¿Cómo es esto? Bueno, Bomberos Voluntarios Posadas puede sumar personal, así igual como otros cuarteles del resto de la provincia. Nosotros todo el año tenemos inscripciones para aspirantes a bomberos voluntarios. Los requisitos son simples, fotocopia de documentos, primera y segunda hoja, tener estudios primarios terminados. Además de esto, el personal puede, desde la institución, puede terminar sus estudios. Otra es no tener antecedentes y cumplir con los exámenes de rigor, que serían de salud y otros exámenes más. ¿Cuántos años deben tener los aspirantes? ¿Hay una franja de edad? Sí, los aspirantes a bomberos voluntarios tienen que tener un total de 18 años a 46 años. Esa es la franja en la cual estamos trabajando. Después tenemos la escuela de cadetes. En la escuela de cadetes estamos aceptando chicos de 12 años a 17. ¿La escuela de cadetes ya está trabajando también? Sí, tenemos abierta la inscripción y comenzaríamos en marzo, los primeros días de marzo, con las capacitaciones para los cadetes. ¿Tiene un costo esto para los aspirantes, que empezó el sábado pasado? No, no, no tiene ningún costo, ya que la capacitación no se le cobra a nadie. Lo único que se le pide es la asistencia. Se le pide una forma de vestirse para venir acordes a la situación, para el trabajo. Tienen capacitaciones las cuales son básicas y después, una vez que van adquiriendo tiempo dentro de la institución, estas capacitaciones básicas se vuelven un poco más intensivas. ¿Se hacen todos los sábados? Sí, se realizan todos los sábados a partir de las 17 horas hasta 20, 21 horas.